Abierta la mediavedad, Castilla y León cuenta actualmente con cerca de 140.000 cazadores. Sin embargo, en la última década el número se ha reducido en nada más y nada menos que 35.000. El poco interés juvenil ha provocado que la actividad cinegética se quede sin un relevo generacional, un cara a cara entre el campo y el asfalto. Nosotros, nuestra generación, nos dedicábamos a distintos aprovechamientos de la naturaleza. Cogíamos setas, cogíamos berros, cogíamos moras, cogíamos endrinas, cazábamos, pescábamos. Quiero decir que hoy en día el joven que forma parte de la sociedad actual es un poco más urbanitas. La Consejería de Medio Ambiente y la Federación de Caza han acordado un programa de charlas que recorrerá los colegios de la comunidad. El objetivo es explicar en qué consiste esta actividad a los más jóvenes y rebatir los argumentos anti-caza. Yo, la cultura de Bambi, que es como la denomino yo a esa cultura que impera hoy en nuestra sociedad y que desde algunos sectores y con unas grandes dosis de demagogia se trata de imponer, pues primero decir que la muerte es algo natural, les vamos a explicar lo que realmente pasa en el campo. El acuerdo entre seis comunidades autónomas entre las que se encuentra Castilla y León ha facilitado la caza con un solo permiso. Ha sido un paso positivo y ojalá se llegaran a un acuerdo las 17 comunidades autónomas en algún sistema de tener una licencia única para toda España, que puedas cazar en todas las comunidades autónomas del país. Pero conseguir la licencia ya no será tan fácil. A partir de 2010 los noveles tendrán que pasar un examen teórico para obtener el permiso. Creo que es bueno que los cazadores nuevos salgan al campo con unos conocimientos en el manejo de las armas. Una lucha por mantener viva una práctica tan antigua como el hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!